¡Qué banda, señores! ¡Qué facha! ¡Se los presento con ustedes! Javier, el vocalista, un aplauso. Las chicas están enloquecidas en su casa. Maestro, gracias por venir. Y que se vengan acá los señores también. Carlitos, ¿dónde está usted? Venga, cerca de los Gustavo. Y mi hermano querido, mirá la facha del baterista. ¡Matías! ¡Qué bárbaro! ¡Bien! Yo no sé... Mirá, ellos tres hacen Midnight Dreamers. Aquí están. Yo no sé si las chicas van a querer pasarela. Creo que no, ¿no? Esta noche no. Esta noche no hacemos pasarela. ¿Pasarela? ¿Pasarela quieren? ¡Mirá la pinta, hermano! ¡Dale una pasarela! Pero antes que nada, antes que hacer una pasarela... Yo tengo un compromiso, tengo un trato con Ronico. Si me permitís, por favor, un momento. ¡Alguien! ¿Qué pasó? Se salió el esquema. ¡Ya lo prometido que teníamos deuda! ¡No! Ronico, ¿te acordás que le pediste un traje a Midreamer la última vez? ¡Sí! Y que tu talla era X, no sé cuánto. Bueno, además de eso, ella te dice lo siguiente. ¿Qué dice? Estimado Narigón, es un placer hacerte un atuendo para sellar que hoy eres un Dreamer. Gracias por invitar a casa a mis Dreamers, que son hoy en día la cara de Bolivia en expectación al mundo. Y esperamos muy pronto salir en Caravana Dreamer a festejar el premio. ¡Vamos! Espero te guste y lo uses. Gracias, gracias, gracias. Atentamente. ¡Mami Dreamers! ¡Mami Dreamers! ¡Me encanta! ¡Mami Dreamers! ¡Que se lo ponga y hacemos la pasarela! Me lo voy a poner, pero ustedes vayan haciendo la pasarela que ahora yo los alcanzo. Dame eso, dame eso. Arrancamos con la pasarela Midnight Dreamers de esta noche y les voy a contar que estos chicos están consiguiendo conquistar el mundo. Dígame. ¿Cuánto? Dígame. ¿Tenés el saco? Tengo el saco, sí. Bien. A ver, Mami Dreamers, ojalá no hay. ¡Exacto! ¡Papá! ¡Mira ese bebesote! Rigo, tenés muy pintoso, la verdad, pero faltalo acá. ¿Qué falta? Sí, falta. Me da miedo, no me voy a poner una de esas vinchas porque acá no hay pelo. Falta, falta. Falta la patentación de Midnight Dreamers. La patentación. ¡Esta ley! ¡Estoy patentado, señores! Pasarela con el nuevo integrante de Midnight Dreamers. ¡Royito, el nuevo integrante de Midnight Dreamers! Hasta el final, ahí. Mirá los Dreamers. Mirá qué te parece el tío Niche. Conmigo más parecemos los pantalones del cariño. Les estoy fregando la banda. Un aplauso. Me encantó. Un beso a tu hermosa madre, que es muy talentosa. Vénganse por acá, muchachos. Tenemos tanto que conversar y contarle al país. Arranca el programa con estos facherísimos, ¿cómo decimos acá? Pintudísimos, ¿no? Pintudos. 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 Con estos Dreamers. Esta canción con la que aperturaron el programa de hoy se llama Barú. Y les quiero confesar que el motivo de tenerlos hoy, más allá de que son bolivianos y este programa promueve el talento boliviano, es lo que están logrando con esta canción. Contame un poco, Javier, por favor. Bueno, en realidad ha sido un año tremendo. Y esta es de las mejores noticias que hemos tenido este año. Barú es finalista a nivel mundial en el concurso más prestigioso y codicioso del mundo. Con 26,000 participantes inicialmente. Perdón, ¿cuánto? 26,000 participantes a nivel mundial de artistas de todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Ya. De pillas artistas de Sudáfrica, de Inglaterra. Que fueron participando y se fueron quedando. Exacto. Primeramente, Mythic Dreamers, entre esos 26,000, pasó a la semifinal, donde solamente el 9% logró clasificar. Y del 9%, Mythic Dreamers ahora es solamente parte del 1%, que hoy está en la final y vamos a ser calificados por artistas, que son los jurados de esta instancia. Dua Lipa, Coldplay, Ninkin Park, Laura Pausini, Tina Tucker y entre otros. Un aplauso, por favor. ¡Avejate! ¡Avejate! ¡Qué barro! ¡Qué barro! Se me ha ido el pecho de orgullo porque son bolivianos y si se puede. O sea, ¿te imaginas el de Coldplay? Los está viendo ahí a través de los videos y todo, calificándolo. Es increíble pensar de que un artista como Dua Lipa o Coldplay vaya a conocer o vaya a saber quién es Mythic Dreamers y por ende vaya a enterarse de que somos de Bolivia, ¿no? Es realmente bueno. Oye, y me dicen que se puede votar, que la gente pueda apoyarlos también. Eso quiero que aprovechemos el espacio y que podamos mostrarles la forma de votar ahora con Versus con ustedes, muchachos. Ustedes están como los maniquíes ahorita, porque son bonitos y son talentosos. Estoy tieso. Estoy tieso. Pero quiero que me enseñen cómo puede votar la gente ahora para apoyarlos. Queremos que sean los ganadores porque se lo merecen. Así es. Que tienen talento. ¿Tienen que entrar a cuál página? Cuéntenme. Bueno, el último video que hemos subido a nuestras redes sociales tiene las instrucciones. Y en pantallas pueden ver la página donde ya pueden ingresar. Ahí hay una categoría que se llama Latin Music. Ustedes hacen clic en Latin Music. Después, en la parte superior izquierda, les va a pedir que rellenen unos datos muy básicos, como correo o nombre. Y después, de segundo lugar, como pueden ver, está Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Y el botón que dice Vote color rojo, lo presionan y van a votar. Un detalle. Pueden votar una vez, solamente una vez por día, sin hacer ningún tipo de fraude, como crearse correos falsos. Y esto se cierra el 7 de abril. Ahora, ¿en qué consiste esto? Obviamente nos van a calificar Tualipa, Coldplay y estos jurados, pero para los finalistas se abre un plus en el que, además de poder ganar a los ojos de los jurados, podemos ganar a los ojos de nuestro público. Es por eso que si Bolivia logra ponernos en lo más alto con sus votos y además le agradamos a Coldplay y a Dua Lipa y a todos estos artistas, pues, damas y caballeros, Mila Grimers y Bolivia se lleva un doblete. Señoras y señores, ahí está. Por eso son nuestros invitados de hoy, porque lo que están logrando realmente es mágico. Y es a puro esfuerzo, a puro talento, porque uno los puede ver muy jovencitos, pero son prodigios. Por ejemplo, este baterista que he estado escuchando los discos. ¿Hace cuánto que tocas batería? Desde los 6 años. Querido Matías, desde los 6 años. Desde los 6 años. ¿Y por qué? Bueno, la historia es larga, pero en resumen, estaba un día durmiendo en mi vagoneta. ¿Estabas qué, perdón? Estaba un día durmiendo en la vagoneta de mi padre. ¿Qué hacías durmiendo en una vagoneta? Yo soy muy flojo, la verdad. ¿Estabas durmiendo por qué? ¿Te dio sueño? Es que me desvelaba todos los días. Te desvelabas, ¿eh? ¿Te gustaba la noche? Me in the dreamers, por eso no. Claro, claro. Bueno, y la cosa es que estaba ahí, y de la nada, mi padre, me parece que fue una batería atrás, me acuerdo, una batería roja. Y de ese día me enamoré y nunca más. ¿Casualmente había una batería en el auto? Casualmente, mi padre hizo magia, y apareció una batería roja atrás, y ahí estuvo. ¿Pero, perdón, tu papá tocaba batería? Tocaba un poco, antes me ganaba él, pero ya le gana. El alumno superó al maestro. Y en su caso, señor Carlos Gustavo. Mi caso es más romántico, si se puede decir. Yo empecé tocando en parroquias, y también componiendo con mi hermana. ¿Qué tocabas en las parroquias? Teclado. El teclado. Teclado. Es un gran compositor, Gus, de hecho. Es un gran compositor. Es el romántico del grupo. Sí. El misterioso, ¿eh? Es el misterioso, el grupo. De hecho, Gus tiene un superpoder. ¿Cuál era? Siempre me iba el nombre. Respawneada. Respawneada. Digamos que Gus está acá hoy, y vos agarrás y te tomás un cafecito, y después querés decir algo, Gus, y ya no está. Desaparece. Y de ahí mirás allá, y está allá. ¿Me entendés? Por eso es que le decimos Robert Pattinson, que es nuevo Batman. Es el mago del grupo. Es el nuevo Batman. Sí. Algo que no mencionó, Mati, es que era el baterista oficial de las giras internacionales por Europa y Estados Unidos, de Fabio Zambrana. Sí es. O sea que de ahí también viene mucha escuela, ¿no? Ahí estuve mi primera gira afuera en Estados Unidos con Fabio cuando tenía 16 años, y ahí fue mi primera experiencia en el exterior, se puede decir. O sea que vos sos como que el percusionista dormilón. Claro. Mi amigo Gus viene a ser como el romántico mago. El misterioso. Y allá, la carita, no sé, las chicas enloquecen con usted, ¿no? ¿Te va bien con el amor? No, la verdad que no. ¿No? ¿Estás solo? ¿Estás soltero? ¿Acaso eso parece? No, no estoy soltero. ¿No estás soltero? No, no. Mira, te soy honesto, yo solamente en toda mi vida he tenido dos novias. Uno cuando era muy chico y ahora, y después nunca más. O sea, no... Bueno, ya va a llegar. Es hombre casero. Es de los míos. No, ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. No, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Estoy jugando. Estoy jugando un saludo. Está mirando, obviamente. No, ya llegó. 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 ¡Gracias!